Estás viendo T13 Digital AM. Y cada 26 de agosto se celebra el Día de la Educación Técnico Profesional, una alternativa que muchos jóvenes prefieren para ingresar de manera más rápida al mercado laboral. Sin embargo, aún existen bretas por superar. Queremos profundizar con este tema con Andrés Bernasconi, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Cómo está Andrés? ¿Qué tal? ¿Buen día? Buen día, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Encantada de saludarla. Y un saludo también a todos los tres espectadores de T13. Gracias. Andrés, ¿qué tan importante es la educación técnico-profesional para el desarrollo del país? Se lo pregunto así porque muchas economías y muchos países sostienen que la educación técnico-profesional es fundamental. Es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Así es, Cristina. Es muy importante porque la formación técnico-profesional ofrece un estudiante egresado que ha tenido una formación muy centrada en las necesidades del mundo del trabajo y una formación donde el aprendizaje basado en la práctica es esencial. Lo que pasa es que muchas veces la educación universitaria no se encuentra. Por lo tanto, la vocación de la formación técnico-profesional es el alineamiento de lo que los estudiantes trabajan durante sus estudios con las necesidades del mundo del trabajo, el sector privado, el sector público, la organización y la sociedad civil. Esa es justamente su característica disfrutiva. Pero más allá de este match que tiene que hacer el mundo laboral con la educación técnico-profesional para precisamente el mercado laboral, en términos de desarrollo de país, en términos de lo que un país necesita precisamente para alcanzar el desarrollo, para competir con el resto del mundo, por lo tanto, las carreras técnicas son fundamentales porque además de desarrollarse en un corto periodo su estudio, son carreras que muchas veces van especializándose muy rápidamente y por lo mismo la velocidad de ellas. Exactamente, mucho más rápido que las carreras de la universidad. Yo diría que esa también, como usted bien dice, Cristina, otra ventaja de la formación técnico-profesional es su flexibilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas demandas que van surgiendo. Por ejemplo, en el caso nuestro, en la industria del litio, en la industria del hidrógeno verde, ya están surgiendo propuestas de formación de técnicos en ese ámbito. Cosa que en otros contextos toma mucho más tiempo desarrollar. Entonces, flexibilidad y capacidad de respuesta son dos atributos que efectivamente contribuyen mucho a estar muy alineados con las necesidades del desarrollo del país. ¿Cómo ha ido respondiendo la matrícula, el interés de los estudiantes por las carreras técnicas, más allá del estudio que se da también en la educación media, en la educación básica y media posteriormente, la educación técnica como una alternativa una vez que los alumnos salen de cuarto medio? En Chile se ha ido instalando la opción por la educación técnico-profesional como una opción muy robusta de parte de los que egresan de la educación media y también de aquellas personas que egresan de la educación media pero que no van inmediatamente a la educación superior, sino que van primero al mundo del trabajo y después a los 25 o a los 30 años de edad deciden ingresar a la educación superior. suelen preferir la educación técnico-profesional porque es más corta, porque es más flexible, porque se adapta mejor a las necesidades de los estudiantes que trabajan y que tienen familia. En la actualidad, más de la mitad de los estudiantes de primer año opta por educación técnico-profesional por sobre la universitaria. Y en el caso de la matrícula total, todavía la educación universitaria tiene un poquito más, tiene 53% versus 47% porque como las carreras universitarias son más largas, entonces las personas que entran permanecen más tiempo y siguen apareciendo en la estadística como estudiantes matriculados. Pero si uno mira los estudiantes de primer año, en realidad por cada un estudiante que entra a la universidad, hay 1,12 estudiantes que entran a un instituto profesional o a un centro de formación técnica. Y esa es una característica bien única del sector técnico-profesional chileno porque en América Latina esto no ocurre así. En general en América Latina los estudiantes van casi todas a la universidad y el sector técnico-profesional es muy débil y muy marginal. En Chile es muy robusto, está muy desarrollado, tiene alto nivel de calidad y por lo tanto convoca a un grupo muy importante de estudiantes. Y precisamente, además de destacar el valor que significa la formación de técnicos profesionales, ahora si nos ponemos en el otro escenario, ¿no? Es muy rentable también para muchos estudiantes el estudiar precisamente carreras técnico-profesionales porque son profesionales muy demandados, escasos también en algunos casos, por lo tanto pueden tener un retorno de la inversión de estudiar más prontamente. Exactamente, son más cortas, son carreras de dos años o de cuatro años y que además si uno mira las remuneraciones de los egresados, Chile afortunadamente tiene un muy buen sistema de información de remuneraciones y empleabilidad de los egresados a través del portal MiFuturo.cl que tiene información actualizada sobre cientos de títulos profesionales y técnicos. Ahí uno ve que hay muchas titulaciones de nivel técnico o de nivel de instituto profesional que tienen remuneraciones más altas que la especialidad equivalente de la universidad. Uno lo ve esto en ingeniería industrial, lo ve en minería, en administración pública incluso. Por lo tanto, esto indica que el mundo del trabajo y el empleador no necesariamente prefiere un título universitario por ser universitario, sino que en muchos casos, y esto se expresa en la remuneración, está prefiriendo atraer con alta remuneración a personas que vienen del punto técnico profesional. ¿Cómo se puede estimular también la educación técnica profesional? Justamente hoy día que se conmemora, ¿no? El día de la educación técnico profesional vamos a iniciar nuevamente un proceso de postulación a las casas de estudio, a los centros de formación. Por lo tanto, ¿cómo se puede estimular que también los jóvenes vean en la educación técnico profesional una alternativa plausible? Sí, yo creo que la información, Cristina, es fundamental. Aquí hay un rol que tenemos que hacer nosotros los que estamos en el sector público. En nuestro caso, la Comisión Nacional de Acreditación tiene una plataforma que se llama Ojo Donde Estudias, que ofrece información sobre la acreditación, las consecuencias de la acreditación, las instituciones que están acreditadas. Eso está en la página web y en Instagram también. El Ministerio de Educación tiene un sistema de información. Creo yo que además los liceos y los colegios y en particular los orientadores tienen una responsabilidad muy importante de mostrarle a los estudiantes de que la educación superior no es solamente la universidad, porque a veces los estudiantes tienden a creer eso, sino que hay otro sector muy importante, muy legítimo, con buena empleabilidad, con buenas remuneraciones, en que ellos pueden también considerar la posibilidad de estudiar. Y formación, por lo tanto, me parece de la mayor importancia ahora que nos acercamos a un nuevo periodo de postulación. Sí, además cuando el sistema de educación técnico profesional también, bueno, los centros de formación tienen, bueno, una concordancia con el sistema productivo para precisamente hacer sinergia entre lo que necesita el mercado y lo que pueden ofrecer también los centros de formación profesional con el mismo propósito de que haya empleabilidad. Por lo tanto, repasemos un poco los sitios web desde el ministerio que se difunden para precisamente que los jóvenes también puedan conocer de esta información. Sí, ahí es bien importante, bueno, la subsecretaría de Educación Superior administra toda la información sobre ayudas financieras, muy importante acceso a la gratuidad, y además la información relativa al proceso de admisión. Hay dos sistemas de admisión separados, uno para universidades y otro para el sector técnico profesional, que son todos muy usables, pero es importante que los postulantes se familiaricen con ellos. Nosotros tenemos el Ojo de Estudias, que es esta plataforma de servicios de información. Además, quería agregar que en el caso en particular de los centros de formación técnica, ya hace muchos años viene ocurriendo que los centros de formación técnica hacen convenios con liceos de educación media, técnico profesional, de manera que los estudiantes que salieron con una especialidad técnico profesional en la secundaria puedan ingresar a un centro de formación técnica y esos cursos se los reconozcan, de manera que hay articulación. Exacto. Esa información es importante también que en el caso de los liceos técnicos profesionales esté disponible para sus estudiantes porque tienen muchas ventajas si ellos deciden ir a un centro de formación técnica que está articulado con el liceo técnico profesional, donde además van a poder ingresar con mayor facilidad y van a tener asignaturas ya cursadas. Sí. Bueno, es un gran tema. La educación técnico profesional es una gran alternativa y no solamente una alternativa, sino que de verdad es un camino súper valioso también para muchas comunidades, para muchas familias. Así que, bueno, relevante también que este 26 de agosto se destaque precisamente esta cualidad. Muchas gracias, Andrés Bernasconi, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación por este tiempo. Muchas gracias, Cristina. Que le vaya muy bien. Muy bien, buen día.